El lanar es un movimiento muy amplio que trata de vincular al ser humano con el paisaje de una manera creativa. El arte con un compromiso medioambiental o arte ecologista tratamos de generar relaciones respetuosas con el medioambiente, tratando de generar propuestas artísticas que no generen un impacto a nivel ecológico y tratando de minimizar la huella ecológica al máximo. Por eso la propuesta va a ser reutilizar material de poda para generar unas propuestas de creación artística por parte del alumnado. El paisaje es una construcción cultural compleja que agrupa y enlaza materias muy diversas y lugares muy diversos. Desde el arte podemos generar estrategias que traten de comprender todas estas capas que forman parte de la construcción del propio paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!